Lo planteábamos el día sábado en División Noticias. Se está analizando en el ámbito del Congreso de la Nación a través de una iniciativa del senador Julio Cobos la posibilidad de modificar la celebración del Día del Padre, de pasarlo de junio al mes de agosto en coincidencia con lo que ha sido el nacimiento de la hija del General San Martín un 24 de agosto. Esa sería la nueva fecha para la celebración del Día del Padre en la República Argentina. Esta iniciativa ya tiene media sanción del Senado. Esto es lo que opina la Cámara de Comercio a través de su presidente en Comodoro Riabia sobre esta posibilidad. Bueno, el proyecto de ley de cambiar la fecha del Día del Padre está presentado e impulsado en Mendoza por Julio Cobos y apunta a que se celebre el día que se celebra el nacimiento de su única hija de San Martín el 24 de agosto. Ese es el fundamento que tienen en relación a modificar la fecha actual que viene de una fecha puntual de Estados Unidos. Entonces la justificación sería que esta fecha sería más nacionalista. Es controversial porque genera no solamente un cambio en las costumbres de los ciudadanos argentinos desde hace casi 50 o 60 años, sino que también comercialmente implica un perjuicio ya que las fechas que tienen que ver con conmemoraciones que están relacionadas a lo comercial donde se hacen regalos, se hacen presentes, están en un calendario que determina un periodo entre una y otra que permite a las personas poder adquirir los regalos sin que les genere una dificultad en su economía y a los comercios tener fechas fuertes a lo largo del año, que no tenga periodos sin fechas importantes y que tampoco se acumule en un solo mes, dado que a los consumidores eso también les genera una complicación. Pero esto recién es un proyecto, ¿qué es lo que va a pasar de ahora en adelante? Bueno, sí, es un proyecto, obviamente todavía no está aprobado, hay algunas adhesiones y hay muchas puestas en contra. Esto genera complicaciones ya que habría dos fechas juntas donde en un mes las personas tienen que adquirir presentes para los chicos o los niños y también para los padres si esto se llega a aprobar. Y después quedarían cuatro meses sin fechas importantes en el medio, con lo cual genera una dificultad bastante grande. Por otro lado, también hay que entender que no es la única fecha que tiene un anclaje internacional, sino que hay muchas otras fechas que se importan y que tienen que ver ya con cuestiones comerciales que tienen que ver con la economía en sí misma. Esto es discutible, pero a nivel país, a nivel ventas y a nivel movimiento económico hay contraposiciones. O sea, San Martín ya tiene una fecha en la cual se celebra, que es la fecha del 17 de agosto. También se juntarían esas dos fechas por la celebración de un prócer en el mismo mes y en una misma semana. Así que la verdad que es bastante controversial. Personalmente no creo que prospere por todo lo que estuve comentando, pero bueno, es algo que hay que discutir y que se está presentando y se está impulsando para intentar cambiar esa fecha.